Matagalpa continúa siendo afectada por las lluvias. El torrencial aguacero de este pasado viernes causó estragos en diferentes puntos, desde viviendas anegadas y hasta daños en la infraestructura de la ciudad. Lo costaba hasta tres días para poder limpiar la casa y volver a lo mismo. Tras el fuerte aguacero que incluyó relámpagos, produjo que sonaran las alarmas del sistema de alerta temprana por una nueva crecida en el caudal del río Grande de Matagalpa. Nosotros tenemos esta casa que es la principal, que es dañada desde el primer deportamiento del río Grande de Matagalpa y ya lo informamos hacia la alcaldía, ¿verdad? Porque eso lo tenemos que hacer y otras casas que hay más atrás, pero como no podemos pasar por el río, vamos a contabilizarlas un poco más tarde. 15 fueron las viviendas afectadas. A estos daños ocasionados por las lluvias también se suma el fallecimiento de la señora Berta Altamirano, quien residía en el barrio Reparto Richardson, muriendo debido a un paro cardíaco al escuchar el estruendo que provocó la caída de un rayo. Todo volvió a la calma. Sin embargo, la gente afectada necesita de la ayuda de las autoridades competentes. En Matagalpa les informó Sandra Elena Martínez, Notibus.